Muy buenas noches, seguimos acá en Siliconahuasi 2014 en Perú y estamos casi a dos días de las finales. Estoy con mi compañera Yanina, cuéntame Yanina, ¿qué tal la experiencia vivida el día de hoy con todos nosotros? La verdad que es muy gratificante poder estar acá, poder compartir tanto con tantas startups internacionales y mismo acá de Perú. Nosotros estamos operando mucho acá en Perú, entonces tenemos muchas relaciones con los peruanos y la verdad que la gente súper cálida, súper buena y una experiencia increíble, la verdad. Muy agradecida, yo también soy peruano, también estoy muy agradecida. Ahora cuéntame, tú sabes que el día sábado es la gran final, ¿por qué crees tú, porque yo estoy segura, por qué crees tú que vas a ganar? Y bueno, creemos que vamos a ganar principalmente porque nuestros principales clientes son de aquí, sabemos la problemática que tiene Perú con todo lo que es el tema del tránsito, con el tema de todo lo que es el transporte privado, ¿sí? Entonces, bueno, nada, nosotros estamos tratando de ayudar y de mejorar todo eso, más que nada acá en Lima y en todo lo que es Perú. Muchas gracias por compartir con nosotros tus expectativas, los esperamos el día sábado en la gran final y ustedes deciden y voten por TecnoRights. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!